Este es un verso que yo escribí y que nunca se usó Pero aquí se los voy a dejar pa' que guache Chingue a su madre a mi me vale Mueve el culo con los timbales Esta bitch hace maravales De la tanga feriales A peor de todos mis males Vamos a comernos como animales Andamos juntos somos letales En el avión como Richie Valens Creo que me aluciné Ando viendo en 3D Hasta el bicho serán dos Ahora estoy dentro como a 10 Bueno la bamba quita su tanga Ya no tiene 16 Tiene 21 le canta la pieza Y ahora los quiero en la face Las cosas como son para toda una cabrona Siempre va a haber un cabrón Así que mueve esa nalgota Si te la pones dispón Me la llevo en mi trocón Como dije era el rucón Rock Say that in Woo Woo We show on Que te la pones Gracias.